¡Aquí vamos a la vida! ¡Sienvenidos! ¡Sienvenidos! ¡Estás un punto de escuchar a un grupo que ha llegado a un grupo que ha llegado a un grupo que se va a borrar! ¡Es la capital de la cumbia! ¡Quifla! ¡Es la capital de la cumbia! ¡Es la capital de la cumbia! ¡Es la capital束 de la cumbia! ¡Es la capital de la cumbia! ¡Quién es la capital de la cumbia! ¡Es la capital de la cumbia! ¡Es la capital de la cumbia! pieles que nos unidos intentamos crear este estilo de la cumbia. prepárate para disfrutar todo el sabor de la comida que amamos adictos a la comida porque aquí somos hola que tal muy buenas noches iniciamos un saludo mis nascenas que me he cuando yo cuando yo tengo la comida en debate en Sahaja donde yo somos mis nascenas me lند en aquí cuando yo me llamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!